Estamos cerrando el año y también haciendo la invitación a nuevos usuarios para que participen a partir de enero del 2023 que se puedan integrar al programa. Tenemos instaurado el programa Ligería Sana en las cuatro comunas. Los dos establecimientos que tenemos de APS tienen instaurado hace muchos años el programa Ligería Sana con un equipo potente que consta de nutricionistas, profesionales de la actividad física y psicólogos. Este programa es abierto para todos los usuarios que no tengan enfermedades cardiovasculares hasta los 64 años para hacer actividad física, para que la nutricionista nos oriente con nuestra alimentación y la psicóloga nos oriente también con nuestros cambios de estilos de vida. Yo llegué hace como un año atrás, no estaba embarazada y en realidad me ayudaba bastante el programa porque yo antes tenía una vida sedentaria. Entonces me ayudaba mucho el programa con respecto a mi salud y agilizar un poco el tema del embarazo porque por lo mismo me ayuda a mantenerme ágil y activa todos los días. ¡Eligería Sana! ¡Gracias!